¡Si se puede! 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 Solamente les diría que les hacía falta el dinero para comer. Y también les diría que ojalá, ojalá, que ellos pasasen por este trago simplemente un año. Para que se den cuenta del daño que están haciendo ellos. Porque yo entiendo que cuando un edificio es de una determinada persona, que le falta para comer, y tiene que arreglarlo para subir los armitos. Pero por favor, como he dicho de mal de ocasión, que tengo 85 años, que me voy a morir ya. Espérate que me muere, lo que quiera. Para mí es una injusticia, porque yo no me he negado a pagar. Yo he pagado y ellos me han devuelto el dinero. No me querían cobrar. O sea que por ese punto no me podían a mí atacar. Sí, sí me veían acá y así. Yo creí que no se iba a poder arreglar. Porque yo ya me veía, porque no lo sé. No puedo explicar toda la cantidad de vueltas que da la cabeza. Yo me veo en un hospital hasta morirme. Y si me meto por ahí, me cojo esto otro y ya arregla conmigo. Ay, sí, 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 ahora me quedo en casa y con una tranquilidad enorme. Agradecidísimo a todos.